Contarles que representantes de Derechos Humanos piden a las autoridades judiciales rechazar el pedido de la presidenta de esta institución para retirarse del caso Porvenir donde murieron campesinos en un enfrentamiento con funcionarios prefecturales de Pando. Ya que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió al retiro del caso Porvenir y levantó la acusación particular contra los acusados, entre ellos el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, es que activistas piden a las autoridades judiciales rechazar esta petición en la audiencia del caso Porvenir. Porque lamentablemente se está politizando y más que todo beneficiando a los que más bien tendrían que ser sancionados por delitos de lesa humanidad. La ex autoridad de Pando manifestó que no se puede confiar en la justicia boliviana, ya que cualquiera que se oponga al gobierno puede tener problemas. Porque es muy difícil que en el escenario político que vivimos en este país, el día de hoy alguien se atreva a disentir del posicionamiento que en cualquier caso tiene el gobierno. Y ella lo ha hecho. Es una mujer que tuvo el coraje de hacerlo. Es la fundadora de esta asamblea hace más de 40 años en nuestro país. Recordemos que Fernández y otras personas estarían siendo acusadas por la muerte de 13 campesinos en enfrentamientos con funcionarios de la gobernación y cívicos de Pando.